Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de William Pretz Cocina. En este video mostraré cómo hacer tacos de pollo al pastor. Usaré los siguientes ingredientes para el adobo, entre los cuales destaca el achiote líquido, marca El Yucateco, que se puede conseguir por internet. Usaré 75 cc de vinagre de manzana, el jugo de 2 naranjas, 2 ajos, media cebolla y medio morrón rojo, picados en trozos para facilitar el licuado. Mezclo todos los ingredientes en la juguera. Luego agrego un terzo de botella de achiote líquido, una cucharada de sal de mar, una cucharada de orégano, un terzo de cucharada de comino. Si te está gustando este video no olvides darle like y suscribirte al canal. La mezcla se licúa bien hasta que esté toda líquida. Dejaré el pollo marinando en el refrigerador durante 24 horas, aunque se puede hacer con unas 2 horas de anticipación como mínimo. El pollo siempre se debe refrigerar cubierto para evitar la proliferación de bacterias. Ya es el día siguiente que cocinaré el pollo. Usaré esta bandeja para hacerlo en el horno. En la vejilla de la bandeja pongo las pechugas, que son de buen tamaño. Ahora la cubro bien con su adobo, dejando que los excesos caigan en la bandeja. Ahora agrego un poco de agua caliente. Así el líquido mantendrá las pechugas hidratadas durante su cocción. Agrega un poco de sal. Finalmente cubro las bandejas con papel de aluminio. Así el pollo se cocinará en un ambiente húmedo que evitará que se reseque. He precalentado el horno a 150 grados Celsius. Pondré el pollo a cocinar durante 45 minutos, momento en que revisaré si está hecho. El pollo está listo cuando alcance a 155 grados Fahrenheit, es decir 68 grados Celsius. Ya han pasado 45 minutos y el pollo todavía no está listo, por lo que lo cocinaré durante 25 minutos más. Una hora y 10 minutos en total. Por mientras prepararé un pico de gallo mezclando los siguientes ingredientes. Un cebollín, el jugo de 3 limones, cilantro, un tomate, media cebolla, dos dientes de ajo, aceite de oliva, sal y pimienta. Este es el resultado. Las pechocas de pollo ya están listas, por lo que las voy a picar para comerlas en tacos. Con un cuchillo corto una por una todas las pechugas, que están blanditas y jugosas. Por último, saltearé el pollo en el sartén para darle un último golpe de calor y distribuir el aderezo de manera uniforme por la carne. Así, el sabor del adobo se sentirá por todos lados. Este proceso debería durar unos 3 minutos. Por mientras, he puesto a calentar unas tortillas en el horno. Ya está todo listo para los tacos, que además llevarán salsa tatemada ranchera y cebolla crispy. La cantidad de pollo es suficiente como para unos 24 tacos, es decir, unas 3 comidas para 2 personas. Si te gustó este video, por favor suscríbete al canal y compártelo, es la mejor forma en que me puedes ayudar. Nos vemos en un próximo video.